No volverá Lisboa antigua y señorear a ser morada feudal a tu esplendor real las fiestas y los lucidos harán y los pregones al amanecer y Anca volverá Lisboa antigua reposa llena de encanto y belleza que fuiste hermosa al sonreír y al vestir tan airosa el velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa No volverá Lisboa antigua y señorear a ser morada feudal a tu esplendor real las fiestas y los lucidos harán y los pregones al amanecer ya nunca volverá las fiestas y los lucidos harán y los pregones al amanecer ya nunca volverá no volverá Lisboa antigua y señorear las fiestas y los pregones al amanecer ya nunca volverá a ser morada Gracias.